En este país somos muy propensos a lavarnos las manos cuando nos interesa y a mirar para otro lado, o ambas cosas. Dos asuntos esta semana que reflejan un poquito esta situación. Por ejemplo, una gran cadena de supermercados está vendiendo aceite de oliva virgen extra muy por debajo del coste. Si producirlo, según los agricultores, puede suponer unos dos cincuenta euros, dos euros y medio, se está vendiendo por debajo de esa cantidad, más cercano a los dos euros. ¿Qué está ocurriendo? Que se están hinchando a vender. Los consumidores nos beneficiamos, pero claro, los agricultores dicen, hunden el mercado y es ilegal. Y aquí digo yo, ¿y las autoridades? ¿Qué hacen? ¿Cómo vigilan? Vigilar poco, pero ahora cuando le llegan las sanciones, ¿qué van a hacer? ¿Sancionar? Seguramente, por lo menos en algunas comunidades, pero ¿qué ocurre? Que las sanciones son muy pequeñas. Entonces, si hay algún tipo de irregularidad o ilegalidad, casi casi se está invitando a defraudar porque las sanciones son muy pequeñas. Compensa defraudar en este sentido, aunque en este caso los consumidores nos beneficiamos, pero ahí está. Otro asunto, los portales de internet cada día se dedican más, los especializados, a alquilar viviendas. Entonces, hacen su negocio, nosotros también, encontramos ofertas a buen precio, pero ¿qué ocurre? Que si pasa algo y si algún estafador se nos mete por el medio, la empresa, el portal, se lava las manos. Pero vamos a ver, ¿pero no es este vuestro negocio? ¿No nos estáis protegiendo también en este sentido? ¿No nos estáis dando un servicio supuestamente limpio y sin problemas? Pues no. Cuando ocurre algo, hay que pringarse, hay que mojarse, no hay que mirar para otro lado. Hay que solucionar el problema. Un caso que vamos a contar este domingo, 5.000 euros. Una familia pagó a un pirata y ahí sigue, reclamando. El portal que ha hecho mirar para otro lado, lavarse las manos, por ahí no.